Hola, soy Mari Kompuche, soy Dicantil Julián, soy Dicantil, soy Dicantil de los Ángeles. Mucho gusto en mi opinión. Actualmente, hoy, estoy en la Rural en la Tierra un poco abajo. Siempre trabajé en la ruralidad por esta cuestión de lo que decían acá los compañeros de esta desigualdad que existe. Siempre es que se nota mucho. Yo nunca vivía en la comunidad, siempre mis padres son de comunidades, pero yo siempre viví en el pueblo. Y tuve otras oportunidades que veo que mis hermanos, Mokuche, los niños, los adolescentes no los tienen. Por más que tienen escuela, ahora hay escuelas secundarias, pero no tienen igual las mismas oportunidades. La interculturalidad, yo creo que es brindar igualdad de oportunidades para que los chicos de las comunidades también puedan acceder a todo lo que hacen todos. Que no pierdan su identidad, su pintura, que no la perdamos porque nos estamos perdiendo. Y eso es por la escuela también. La escuela es una negadora de la identidad Mokuche. Yo en todas las escuelas que he ido a trabajar, tanto primaria como secundaria, entro y es como si estuviera en una escuela de la ciudad. Eso la verdad es que a mí me impacta, me llena de preguntas, porque entonces la interculturalidad, como decía Oscar, es puro discurso. Incluso la gente que trabaja en la zona rural, en las escuelas rurales, no tienen en cuenta la identidad Mokuche que es. No trabajan cuando se hace un cargo y no quieren hacerse cargo de que están en un contexto Mokuche, diverso, distinto. Y la realidad de hoy, de la ruralidad, es esa. Tenemos muchos conflictos en las escuelas por esta misma situación. Hola, buen día. Tenemos un problema así que existe en las escuelas hoy. Este es el bajo nivel educativo, digamos, con el que salen los chicos de la primaria. La secundaria, la que sea, rural o urbana. Y la mayoría hacen primero o segundo año y no pueden seguir más. Vuelven a las comunidades y se quedan en las ciudades. Entonces ahí, ahí estamos como teniendo un quiebre porque, más allá de que por ahí yo comparto, de que, no sé quién decía ahí, también era de que, de que nosotros, este, no preparamos únicamente para la primaria, pero antes no preparamos para nada. Estamos preparando a ese chico para la vida. Y su vida es poder tener las mismas oportunidades que todos. Y la verdad es que es una vergüenza porque en la escuela rural, a mí me tocó el año pasado, cuando recién llegué a la escuela donde fui a la primaria, regresar chicos que no estaban alfabetizados en el séptimo grado. Y ese chico le dio una escolaridad. Hubo siete, ocho años en la escuela rural, con gente, con docentes, que iban, que se les pagaba, con servicios de transporte, o sea, todo lo que el Estado, bien o mal pone para que este chico tenga todas las herramientas para educarse, y nada. Bueno, esa es la realidad, digamos. Desde lo discursivo, uno puede decir, sí, o yo escucho a mis colegas que trabajan también en zonas rurales, y sí, trabajo con gente de culturalidad. Llevo hace diez años, ve este año, que trabajo en la zona rural y... Y nada. O sea, no hay... Si bien, o sea, soy como medio pesimista, pero... Sé que hay experiencias lindas, sé que hay gente que se preocupa realmente, que se preocupa para que los chicos tengan un buen nivel educativo y que puedan continuar. Y ahí está la interculturalidad. Yo conozco docentes que han... que trabajan muy duro para que los chicos sacan del séptimo grado, con los contenidos básicos, teniendo en cuenta la identidad mapuche, partiendo desde lo que ellos son. Esto de las experiencias que ayudaban, no sé, sacar fotos, miro, el paisaje... O sea, en las áreas... Me ha tocado mirar con las indicaciones donde se da ciencias sociales sin ni siquiera tener en cuenta el contexto, ¿no? Se da el barrio en la zona rural. Sí. Entonces, más allá de que hay experiencias, en la zona sur hay muchas experiencias lindas, creo que nos falta mucho. Estamos en la parte teórica todavía. Nos falta como... como... avanzar un poco más y caer en la realidad. Y me parece a mí, como macuche también, que lo que falta es esto. Es tener en cuenta... No le estamos pidiendo a los maestros que no sean macuche que vengan a enseñar mapusumún ni que vengan a enseñar la cultura mapuche a nuestros chicos. No le estamos pidiendo eso. Le estamos pidiendo que respeten esa identidad. Y respetar esa identidad quiere decir tomar ese conocimiento que tienen los chicos, que traen los chicos, y trabajar con eso. No le estamos pidiendo ni que aprendan a hablar mapusumún ni que aprendan toda la cosmovisión mapuche. No. Simplemente eso. Y si yo miro a ese chico macuche, le tengo que brindar las mismas oportunidades que le brindo a todos. Eso es lo que yo como macuche solicito a los docentes que no sean macuche. Que el chico pueda terminar su óptimo grado, que pueda seguir la secundaria, que pueda tener una profesión, que pueda tener todas las oportunidades, que estudie lo que quiera, que pueda trabajar de lo que quiera y que nadie le venga a dar nada. Es lo que es. Y que pueda volver o no a su comunidad, mantenga la cultura. No, no, no. No entremos en debate porque la idea no va a entrar en debate. No entremos en debate porque la idea no va a entrar en debate. No, no, no. Solamente tratemos de tomar... Lo que yo quería encerrar era que... No, yo entiendo lo que vos querés plantear. No hay otros contenidos de curriculares, también hay otros que hay que seguir dudando. Sí, no. Pero, digamos, porque cada uno lo... La experiencia la compartimos desde nuestro posicionamiento y en esa cuestión, digamos, después vamos a ser un compañero. Bueno, mi nombre es Cariña, vengo desde la escuela de Santo Tomás, cercano a Piedra de la Aguina. Tenemos... Nos solemos a veces conocer porque muchos años tuvimos que no se conocía ese lugar porque es un paraje muy escondido. Y nos empezamos a dar cuenta que nos podíamos hacer conocer porque no es el agua mineral. Porque, obviamente, se extrae el agua pero nunca se muestra el lugar. Desde Cipoleti está la planta y la madre y se extrae y se lleva, se trae toda la producción y la riqueza acá pero nunca se muestra o se da con el lugar del cual están sacando esa riqueza. Entonces, bueno, desde la escuela empezamos a tomar esto. Entonces, decir, bueno, esas botellitas de agua mineral que están tomando es de donde nosotros venimos. Y así empezaron los chicos también a hacerse conocer y a que los reconozcan ese lugar donde estamos. Y, bueno, también para atraer gente porque, bueno, nuestro objetivo es algún momento hacernos conocer como una zona turística porque tenemos mucho para dar. Bueno, yo estoy acá porque soy una feruliente, digamos, admiradora y defensora de la educación rural porque es algo en lo cual hay que tener mucha vocación porque te encontrás con situaciones y cosas muy complicadas no solo para lo cual tienes que enseñar, sino lo cual uno tiene que vivir porque la zona rural no tiene todas las comodidades que uno puede tener en esta zona. De hecho, yo vengo de esta zona toda la vida acá y me fui a la zona rural, de hecho, con muchas incertidumbres y esto de que me decían, no te vayas a la zona rural porque mi primera experiencia fue allá. Me llamaron y dijeron, yo levanté el teléfono y dije, te toca ir a Santo Tomás. ¿Dónde queda? Le digo yo, ¿cómo llego? Tuve que buscar yo un mapa, y busqué, busqué, chiquitito así, Santo Tomás. Me decían, no te vayas porque allá se van los maestros que no les gusta trabajar. Yo venía a tener el instituto de mis compañeros, en el instituto de mis profesores. No, allá va la gente que no les gusta trabajar, que van a hacer puntaje y vuelven, después queriendo ser directores acá. Eso fue lo que me dijeron en ese momento. Yo dije, bueno, yo voy a ir porque tengo ganas de conocer, quiero ver y mi compañera es de allá y lo que me dicen no es así. Entonces, bueno, una compañera que me hizo el apoyo, aparecía allá. Llego y es una realidad. Un paisaje hermoso adentro. Yo, obviamente, todo agreste, todo este, bueno, 20 kilómetros hacia adentro escondido, justo al pueblo. Pero cuando uno llega era, no sé, me encantó el lugar, llegué a la escuela, todos esperando la maestra que llegaba. Después me fui dando cuenta que era una realidad bastante difícil porque hace un tiempo atrás, muchos años atrás, ellos no tenían casi nada, porque justamente están muy alejados de todo. No tenían el agua. El agua se atraen porque, obviamente, con agua mineral, pero creo que debe haber sido uno de los primeros servicios que estudiaban agua mineral porque la tienen ahí, en las vertientes. Pero el gas no tenían gas. La escuelita era muy precaria. Estaba muy alejada del pueblo. La escuela después la trasladaron al centro. Y entonces vivieron experiencias que, por ahí, ellos no querían volver a pasar. Ahora, actualmente, hace un par de años llegó todo. Llegó todo. Llegó internet. Llegó la televisión, satelital. Este año llegó el servicio de Movistar. Llegó todo. Entonces, no quieren volver a sus raíces. No quieren volver a saber que son de pueblo, de un paraje. Porque ellos quieren la ciudad. Quieren que le hablen de la ciudad. Quieren los chicos. Y los padres también. Entonces, es como que ellos creen que ya son gente de ciudad. O sea, no vuelven a sus raíces. Entonces, trabajar ahí nosotros... Es como que el docente viene de afuera únicamente. Todavía nos cuesta. Somos mal vistos porque vamos nada más que a cobrar un sueldo y nos vamos. Porque muchos docentes son docentes de paso. Y los que nos quedamos, bueno, la luchamos. La luchamos, la estamos luchando bastante para que la escuela se vea como no solamente un sitio de paso, sino que se vea como algo significativo. Entonces, llegó un momento donde varios docentes nos pusimos la camiseta, como quien dice, y nos pusimos a trabajar realmente con ellos. Y se han hecho de hermosos trabajos. Y bueno, ahora yo viendo y escuchando y viendo todas las imágenes y todo lo que yo me diga acá, yo digo, bueno, pero si esto también y esto también. Y todas las palabras y todo tienen que ver con la realidad que vivimos día a día en la ruralidad.